Un cordial saludo a toda la comunidad leonista. Mi nombre es Nicolás Arra, soy el presidente del VI Congreso Jóven de la República del Colegio Bilingüe José Max Térez, el cual se realizará el 15 y 16 de marzo del 2023. Mi nombre es Michelle Moreno, pertenece al grado octavo y soy la presidenta de la Cámara de Representantes. Le damos la bienvenida a todos a integrarse y a ser parte de este importante evento. El Congreso es una actividad donde sus principales protagonistas son los estudiantes de grados octavo y noveno. Está liderada por el Departamento de Ciencias Sociales. Nos permite desarrollar nuestras habilidades argumentativas, de oratoria y de responsabilidad a través de entender y simular la propia rama legislativa en Colombia. El Congreso es el encargado de reformar la Constitución por medio de la creación de diferentes leyes. Y qué mejor forma de comprender esto más que siendo nosotros los mismos jóvenes, los mismos congresistas, representando y metiéndonos en el papel de estas importantes figuras. Pues creemos que la mejor forma de estar al tanto de lo que sucede en nuestro país es entender la base de cómo se forman, se cambian y se rechazan diferentes leyes. Se puede llegar a comprender que en ciertos momentos el Congreso no llega a cumplir ni representar las ideas y necesidades de los colombianos. Pero nosotros somos el futuro. Con estos ejercicios nos ponemos a prueba para probar que somos capaces de realizar leyes que puedan mejorar la vida de toda Colombia. El colegio nos permite hacer parte de esta simulación legislativa, que también nos permite defender nuestras propias ideas con diferentes argumentos, permitiéndonos a la vez conocer la situación actual de Colombia respecto a temas sociales, políticos y económicos. Si las conventores llegan a comprender la importancia de debatir con argumentos, se crea la posibilidad de mejorar no solo el propio país, sino también del mundo entero. Los esperamos.